Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu amor nos edifica y nos arraiga Tu cruz nos consolida y fortalece Tu carne nos redime y nos abraza Tu sangre nos renueva y nos embriaga Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu rostro es el icono de la vida Tu frente es nuestra luz resucitada Tu muerte es la causa de mi vida Bautismo de mi carne en Ti salvada Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tus jóvenes caminan con María Que canta como novia engalanada Con ella cantaremos tu victoria La muerte ha sido ya aniquilada Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Firmes en la fe Amén